Adelante Selección Pongan garra y corazón, entusiasmo y decisión Luchen, luchen sin cesar, corazón rojo y con valor Que al final de la jornada la victoria os habrá de sonreír Competir con esa regalquía, con nobleza, tesón y bravura No destregua al rival de un instante, la victoria al final es segura Que a la patria enaltezcan tus triunfos y que Honduras se llene de orgullo Nuestra enseña, por eso flamere, nuestro himno se entone con garbo Hoy Honduras, siempre Honduras, por Honduras a luchar